Ha comenzado en nuestro país el debate sobre el aborto, es el tema de la semana, realmente es el tema de la semana, algo que se venía deudando desde hace muchísimos años. Para hablar sobre la legalización del aborto hemos invitado a Cintia Frencia del Partido Obrero. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por venir. No, buenas noches, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, contame, antes de empezar a hablar de lo que están haciendo, ¿por qué piensan desde el Partido Obrero, el Frente Izquierdo y los trabajadores que hay que legalizar el aborto en nuestro país? Mirá, el aborto es una práctica que en nuestro país se desarrolla, lamentablemente en la clasminicidad se calcula que medio millón de mujeres practican el aborto anualmente y 80.000 de esas mujeres son hospitalizadas. Es decir que el debate hoy no sería aborto sí, aborto no, sino aborto legal y ilegal, porque por más que nosotros quisiéramos negar la realidad, es una realidad en nuestro país. Que hay un montón de condicionantes que lo podemos desarrollar. Entonces, la legalización del aborto implicaría, primero, la protección a las mujeres pobres de bajos recursos que no pueden acceder a una práctica en la clandestinidad, pero en condiciones de salubridad adecuadas. ¿Cuánto sale practicarse un aborto en una clínica privada y en condiciones de salud? Se calcula que sale entre 30 y 35.000 pesos, que naturalmente una ama de casa, una precarizada, una mujer desocupada no puede acceder. Y, bueno, recurre en última instancia a prácticas de riesgo que o bien terminan con la muerte de la mujer o con mutilaciones severas. Insisto que no hay datos oficiales y que todos estos datos son datos de las organizaciones de mujeres. Ahora, y Cintia, ¿y cuánto cuesta hacer un aborto mediante medicación? Y en realidad te cuesta el acceso a la droga. El problema es que como la droga, que es el misoprostol, no podés comprarla abiertamente ni legalmente en una farmacia, los costos son altos de más de 5.000 pesos o 10.000 pesos, depende cómo puedas conseguir la droga, sin tener en cuenta el acompañamiento médico que necesariamente tenés que tener, porque no todas las mujeres pueden acceder a esta práctica y los cuerpos responden igual. Ahora, ¿ustedes creen que debería legalizarse ya el aborto o bien hacerlo en el marco de una campaña de educación sexual y de acceso a la profilaxis? No, el aborto es una deuda pendiente a las mujeres de nuestro país desde hace años. Existe una campaña por el derecho al aborto que ha presentado ya en ocho ocasiones el proyecto de ley para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, un proyecto que ha empezado ahora a discutirse en el Congreso, pero que todas las veces anteriores ha sido bloqueado su debate, y es un reclamo del movimiento de mujeres desde hace años. Entonces, es una deuda que tiene que saldarse ya. Ahora, naturalmente, la consigna de la campaña, como vos planteas, es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es un planto integral. Ninguna de las tres cosas pasan, porque tenemos la ley 26.150 de educación sexual integral que no se lleva a la práctica casi cero. No se lleva a la práctica y donde se lleva a la práctica se lo hace con manuales escritos por la Iglesia en donde recomiendan básicamente no tener relaciones o el cuidado natural, que sabemos que es exponer a la mujer una situación de embarazos no deseados y cualquier otro tipo de enfermedades. Además, le están haciendo el favor al gobierno porque todo este tiempo no estamos hablando de inflación ni de inseguridad ni de todas las otras cuestiones y estamos hablando de esto. Quizás haya sido también estratégicamente habilitarlo ahora. Puede ser que haya sido una maniobra del gobierno habilitar el debate ahora y puede ser también que intente colocarlo como una cortina de humo para otros proyectos estratégicos que el gobierno está tratando de hacer pasar como la reforma laboral, cuestión que también denunciamos abiertamente. Pero también es cierto que si no hubiera existido un 8 de marzo que movilizó medio millón de mujeres en el país, ya que encorró 80.000 personas, que si de 2015 está aparte no hubiera un movimiento de mujeres en ascenso a nivel nacional que cada 3 de junio, cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre se moviliza por ni una menos contra la violencia y por el aborto, no hubiera tomado la relevancia que tiene hoy el debate que es la posibilidad de aprobarlo. Ahora, ¿cómo le explicas o qué le respondes a una persona que te dice hay una vida? Mira, hoy se planteaba en el debate, ayer se planteaba en el debate en el Congreso y lo primero que hay que decir es que no existe una sola concepción médica, científica desde donde parte la vida o no, y muchas de esas tienen que ver con posiciones morales o religiosas y no necesariamente científicas. La avalada por la inmensa mayoría del equipo científico a nivel nacional es que tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso y que por ende es a partir de la semana 14 del embarazo. Digamos que es hasta donde se legisla la posibilidad de tener un aborto. Se podría hacer platicar un aborto hasta la semana 14. Bueno, eso es lo que plantea el proyecto de la campaña y lo que plantean las legislaciones en este sentido. El problema es que más allá de eso, que finalmente es una creencia o un debate científico, acá sí hay una vida, que es la vida de la mujer gestante, que es una vida que generalmente es madre, es trabajadora, es hija, es hermana, es una vida socializada, es una vida constituida que se pone en riesgo porque no se le ha permitido a ella planificar su maternidad, decidir sobre su propio cuerpo y finalmente decidir sobre su vida. Si quiere o no ser madre y en qué condiciones quiere serlo. Entonces, cuando uno dice, defendemos la vida, en realidad te están metiendo en una trampa porque la vida de la mujer gestante que no pudo decidir sobre su embarazo y que ahora no puede decidir sobre interrumpir ese embarazo porque le puede costar el trabajo, porque le puede costar la planificación familiar o simplemente porque ha sido producto de una violación, de una relación que no quiere salir. Esa vida no vale, no la defendemos. En cuanto a la planificación, te pueden decir de darlo en adopción, ahora en cuanto a la violación, tampoco rige el protocolo en nuestra provincia por un amparo del portal de BN. Digamos, vamos con esas dos partes, el por qué no darle una adopción y el por qué no funciona el protocolo en nuestra provincia. El protocolo en nuestra provincia no funciona, primero violando el código penal, el artículo 86, que establece el acceso al aborto no punible, que son abortos en casos de que las mujeres corran riesgo su salud o su vida, de violaciones de mujeres de mentes muy idiotas. Es decir que hay un aborto legalizado que no se cumple en Córdoba. ¿Por qué no se cumple? Bueno, porque maniobra mediante el gobierno provincial, elaboró un protocolo para la aplicación, cosa que era innecesaria porque existía un protocolo nacional y eso habilitó a que el portal de Belén lo judicializara. Hace seis años que está bloqueado la práctica del aborto no punible en nuestra provincia en todos los hospitales provinciales. Y no se resuelve. Nosotros hemos presentado a Micos Curiae como organización de mujeres plenarios de trabajadoras y junto a otras organizaciones de mujeres. Nos presentamos junto a muchas otras organizaciones de mujeres, nos presentamos ante el tribunal que tiene que resolver sobre la cuestión de fondo con un montón de argumentos, de pruebas como amigas del tribunal, eso significa, argumentos, pruebas científicas, sociales, etc. para colaborar con la resolución. Bueno, esto sigue empantanado. Nos presentamos también con recursos de amparo ante la justicia federal porque acá se está violando un derecho que está no solamente ratificado por la Corte Suprema de la Justicia con el fallo FAL, sino que aparte está garantizado por el artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, no se da respuesta. Entonces hay un empantanamiento político y judicial que el único objetivo que tiene es resguardar los intereses de la Iglesia, en este caso representados en el portal de Belén, que es no garantizar este derecho. Vos decís, ¿por qué no la adopción? Bueno, mira, eso tendría que ser una decisión particular de la mujer si quieres ir adelante. Nueve meses de embarazo para después darlo en adopción y mucho más si es producto de una violación. Esa será decisión particular de ella. Ahora, yo quiero alertar que el problema de la adopción y la Iglesia es un gran negociado. Cada una de estas organizaciones clericales que tienen niños en adopción, que además están denunciadas por pedofilia en todas partes del mundo, reciben subsidios estatales. Entonces no se trata de un acto de amor al niño, sino de un gran negocio que oculta debates y problemáticas muy serias y la institucionalización de los niños sería un tema a debatir también. Cintia, te agradecemos por haber formado parte del espacio. Bueno, una última cuestión. Señalar que el día de ayer se hizo un pañuelazo masivo en Córdoba y en todo el país por el derecho al aborto legal. Nosotros somos partidarias de impulsar los debates del Parlamento, pero antes que nada, impulsar la movilización porque no depositamos ni una expectativa en que ese Congreso que legisla contra el pueblo pueda legislar para las mujeres. Gracias, Cintia. Gracias a vos. Hacemos una breve pausa. Tras ella nos visita el concejal Lucas Cavallo. Ya venimos.